Hola a todos chavales, soy Alex Bionce y estoy aquí con otro episodio de la serie de Assassin's Creed Revelations Y bueno, como veis me he comprado un traje, bueno me he teñido el traje, no se noto tampoco mucho Pero bueno, es de los pocos que me gustaba, más tarde compraré otros, vale, para que los vayáis viendo todos durante la campaña Y también me he comprado este arma nueva, que tendrá animaciones nuevas, imagino Y bueno, pues eso, pues que un poco modelando ahí mi imagen, para cambiar un poco en los gameplays Y nada, vamos a ir a la misión ya, a ver que tal A ver que nos dice, hace como dos días que no juego Assassin's Creed y no me acuerdo exactamente de la historia Vale, estamos en el cuartel de los asesinos Y donde narices está el tío este con el que tengo que hablar, aquí, no ¿Qué es esto de aquí? Vale Las marcas de esta llave me resultan familiares Y ese material, ya lo he visto antes Es igual que el fruto del Edén Tecnología antigua de la primera civilización What the fuck En el primer episodio tenéis un poco el resumen de los anteriores juegos, vale Uh, ¿dónde estoy? Ups, ¿por qué ya no salen? Por eso digo que tenéis unos... Un pequeño resumen al principio para enteraros un poco de lo que pasó en los anteriores juegos Si sois nuevos en esta saga o ya no os acordáis Oye, pues ahora que lo dices, no, me mola el traje Puño, puño Arena What the fuck, ¿qué pasa? Oh, la primera misión con Altair El guardián del mentor Ya empezamos con las misiones con Altair, sí señor Venga, uno por aquí Otro por acá Uno por aquí Ah, no, no Taca Altair for the win Ah, nada, venga, levanta ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar ¿Umar? Ah, sí Un buen hombre que vivió tal como murió Con honor Altair Nos han traicionado El enemigo ha invadido el castillo Sobrevivirás El traje de Altair sí que me encanta ¿Dónde está? Estaba adentro cuando entraron los cruzados No podemos hacer nada por él Yo sí Altair Debemos replegarnos Cuando cierre la puerta del castillo Flanquea los cruzados de la aldea Y dirígelos al cañón No tienes nada que hacer Verás A paz Nada de errores La gente no se da cuenta De que uno es hecho auditorio Y otro es Altair O sea, ¿qué me estás contando? Ah, templarios de tierra sonita Venga Vale, vale Vale, vale Ah, pues atacad Este hace... Tú muerto también Venga Ala, ya se te acabó la tontería Vamos para allá Venga Altair, corre ¿Cómo subo por allí? Será por ahí Yo al juego lo jugué porque me lo dejó mi primo Y jugué muy poco No me acuerdo de nada O sea, es como si no hubiera jugado mayormente Ups 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 Ahí el ataque de Aquiles Ahí está Deprisa Patada, patada Va, pues voy a por él Voy a por él Espera, 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 espera Ups Ups Me encanta la cuchilla Porque es como... Es como... No se dan cuenta de nada Vamos Uh, loco ¿Qué haces? Vamos Uno Otro Venga, venga Payaso Va, va, va Ataca Me la ha quitado De verdad Entre... No sé quién me molesta más Si los templarios o los notas Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Vamos Va, venga No, tira, tira para adelante Dejarme ya templarios En serio Es que sois muy pesados, tío Punto de control al canjón Muy bien Uy, esa es la voz de... De cara de último de Guafardos Venga, macho Ven aquí Ven Ven Si me he puesto la espada Bueno, mira Pasando de todo Venga, vamos ya Puñetero punto Ese tío ¿Por qué corre tanto? ¿Es de los templarios? Muy bueno Se le cae uno ahí, chaval Mata al cruzado Sin que te descubran Misión de sigilo Un paso más Y tu mentor muere Vale No saldrás comida de este lugar Traidor No No lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido una mentira Y además está muerto Te lo digo No me acuerdo si se le ha matado O no No, si me, me, me Me harán comprarme el Assassin's Creed 1 ¿Qué haces? ¡Loco! ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? Me decepcionas ¿Por qué no compartir lo que has subierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermana? Que se los van a cargar Sube, joven Sube No, ¿qué dices, loco, tío? Venga, hombre No me jodas ¿Lo habéis visto, tío? Es de cachondeo ¿Lo habéis visto lo que ha hecho? No me jodas, tío Le doy al cuadro para asesinar y se pasa de largo, tío No me vaciles, hombre Madre mía, tío Puño, puño, puño Arena A ver, que ya me... Venga, venga, va, 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 va Queda por aquí, va Venga, 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 va, va, va Está así, está así, está así 30 puñeteros intentos, tío Se te acaba el tiempo, viejo Dime cuánto sepas del artefacto Dime dónde lo estás buscando Va, 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 ahora sí Va Dios, va Toma por saco Aleluya Al 30.000 intentos, tío Pones mucha fe en los corazones de los hombres Los templarios saben la verdad Los humanos son débiles, viles y mezquinos No No Nuestro credo prueba lo contrario Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas Cuidado, que este cae Bueno, 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 el mando privado, vibrando, tío Le diste ocasión de salvar su dignidad ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho Prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Salva a todos los ciudadanos a los que estén atacando ¡A la porra! Pasando de la sincronización completa Me ha costado un huevo pasarme la misión como para encima hacer el 100% Vale, se me va la olla Vamos 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 Vamos, baby Así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto que intentará decirnos al Tair ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Pues como entrar en la biblioteca para empezar Así que no Ve paso a paso No tengo oriles No tengo oriles Pues bueno Hoy termino aquí Espero que os haya gustado Like, favoritos y todo ese tema Episodios anteriores en descripción Y un saludo, chavales